Sigue siendo una situación bastante triste, bastante complicada, situación de alto riesgo para la zona cero que ha sido catalogada ya en el lugar donde cayó la roca y fallecieron cuatro personas y doce viviendas totalmente. Y como bien lo decíamos antes del corte comercial, vamos a establecer un enlace con nuestro compañero periodista Enrique Pablo de León, quien se encuentra en el lugar para que nos dé a conocer qué es lo que se está realizando, qué es lo que se está viviendo horas después de esta tragedia. Buenos días, Enrique Pablo, adelante. Buenos días, efectivamente, pues nos encontramos aquí en el municipio de San Marcos de La Laguna. Tuvimos la oportunidad de realizar el recorrido desde la noche de ayer en el lugar de la tragedia para poder compartirles a través de esta transmisión de Noticiete sobre el tema específico de la búsqueda y rescate que realizaran también los bomberos voluntarios. De ello tuvimos la oportunidad de ver de cerca cómo se realizó todo este movimiento por parte de las autoridades quienes se encontraban en este lugar de San Marcos de La Laguna, en este municipio donde lamentablemente han sufrido la familia específicamente del alcalde municipal por la pérdida de cuatro miembros de la familia, entre ellos su señora madre, un hermano y también una hermana y una sobrina. Han sido las personas que lamentablemente pues perdieron la vida en esta tragedia. Una roca de gran magnitud fue la que se deslizó desde la parte alta. El peligro es latente porque según los mismos vecinos, pues en el lugar hay algunas otras rocas aún pendientes de poder también de pronto deslizarse y ocasionar algún tipo de tragedia. Y prueba de ello es que se ha realizado también la evacuación de las familias quienes se encuentran alojadas ahí a pocos metros de donde sucedió la tragedia. De ello tuvimos también la oportunidad de conversar con las autoridades quienes ya realizaron la evaluación en esta mañana y consideran sumamente importante que se tomen acciones concretas en relación a salvaguardar la vida de quienes residen a pocos metros de donde sucedió este lamentable suceso. De hecho, les queremos compartir que en el recorrido, en la huella que dejara esta enorme roca fueron 10 viviendas las que fueron destruidas en su totalidad. Algunas otras viviendas, pues parcialmente también fueron destruidas, pero las familias están tratando de resguardar todo lo que concierne a las cosas de ellos como parte de la familia, los utensilios de ellos para poder tener algo de que pueda ser de utilidad también en el uso cotidiano para cada una de las familias quienes se encuentran afectadas por esta situación tan difícil que han vivido. Pero estamos realizando el recorrido en el municipio de San Marco de la Laguna, tratando por supuesto de ilustrarles sobre los diferentes espacios para poder llegar a las diferentes áreas y que podamos tener una idea también de que no es fácil realizar movimientos de vehículos y menos de vehículos de trabajo pesado para poder auxiliar en la represión de los escombros. Las viviendas de estos sectores regularmente son de bloc y también en algunos casos pues podríamos entonces contarles que es específicamente de adobe. Y esto fue lo que ocasionó entonces el hecho de que se registraran estos casos lamentables acá en el municipio de San Marcos de la Laguna. En el barrio 1 fue el que ha sido afectado en esta ocasión, pero el barrio 3 y el barrio 2 también han sido afectados en algunos otros momentos y que en esta oportunidad se lamenta entonces. En esta oportunidad ya les mencionábamos, han perdido la vida y que el alcalde municipal se encuentra consternado y el alcalde municipal también se encuentra en el lugar donde se está realizando todo este trabajo de remoción de escombros para poder de esa manera pues visualizar de cerca el trabajo que realiza el ejército como también algunos elementos de la policía y la misma familia de los afectados quienes se encuentran en esta ocasión, en este punto. Ahora bien, Enrique Pablo, vemos que te estás acercando rápidamente a la zona cero, al área de la tragedia. Quisiéramos observar realmente cómo quedaron esas viviendas, si las familias que han regresado son las afectadas para poder recuperar algo de sus pertenencias. Efectivamente, bueno, ya las imágenes que les hemos compartido son el punto específico de la zona cero. Nos trasladamos, recordemos que San Marco de la Laguna se encuentra montaña arriba. Prácticamente las comunidades se encuentran en los diferentes sectores, en las partes difícil acceso, porque están en una peña, montaña arriba fue donde se deslizó la roca. Pero nosotros tuvimos la oportunidad ya de realizar también el recorrido en el lugar desde cinco y media de la mañana para poder tener los registros de todo el proceso que se ha estado realizando por parte de las autoridades. Y ahora nos estamos trasladando también a otro de los puntos donde lamentablemente podríamos entonces compartirles sobre la velación de los familiares del señor alcalde, ya que hasta el momento, como les compartíamos, pues han movilizado ya algunos elementos del ejército para poder realizar el apoyo en este punto de la zona cero, como se le ha denominado. El alcalde municipal, como también les manifestábamos, se encuentra en el lugar. De la misma manera, pues, familiares del alcalde se encuentran ya en el punto para intentar por ahí rescatar algunos de los seres de la familia y resguardar lo que sea justamente para el uso cotidiano o en otro caso también algunos aparatos electrodomésticos que están ahí tratando de, pues, recuperar para poder iniciar entonces en algún otro sector, si es que así lo deciden las autoridades, trasladarlos para poder estar entonces resguardados en ese sentido. Nosotros estamos entonces realizando ya nuestro acercamiento a este punto para poder ilustrarles sobre lo que concierne, pues, este lugar, para poder mostrarles lo que les habíamos compartido. Lamentablemente, pues, estamos ya en la escuela central de esta localidad, en la escuela donde se logra también apreciar, pues, este escenario, este lugar complicado donde ya se visualiza que, pues, ahí la familia está tratando de sobrellevar también la situación con llanto, con dolor, porque realmente el hecho de que haya perdido la vida de un ser querido, pues, es también muy complicado para cada uno de ellos. En la escuela de esta localidad, como ya les mencionábamos, se han instalado algunas sillas para poder, pues, también velar los cuerpos de los cuatro lamentablemente fallecidos y este es el escenario que se logra visualizar entonces en la escuela de esta localidad de San Marcos de la Laguna que ustedes están observando a través de estas imágenes que les estamos proyectando y en esta escuela también se encuentran aún algunas personas que están, que se albergaron en este lugar para poder de esa manera, pues, también establecerse en un lugar seguro y algunas otras fueron atendidas para poder superar la crisis nerviosa que les estaba afectando, el hecho de haber sufrido, pues, una situación de esta naturaleza y que estas son entonces las vivencias que les estamos compartiendo desde la escuela de San Marcos de la Laguna donde les manifestamos que hicimos el recorrido desde la zona cero para poder ilustrarles sobre lo que es mi relación específicamente es la señora madre del señor alcalde municipal, el hermano mayor, una, la única hermana que él nos decía que también tiene, tenía, y su sobrina que lamentablemente, pues, también falleciera en esta tragedia en lo que concierne la parte que nos compartían los vecinos, los familiares quienes auxiliaron inmediatamente, pues, también a las personas heridas que en el momento de llegar se percataron de que Narciso Puzul Mendoza quien es, pues, hermano del alcalde municipal tenía bajo su cuerpo, pues, a la bebé de seis meses que se ha logrado entonces identificar también por parte de los familiares y que él con su cuerpo intentó resguardar la vida de la bebé pero lamentablemente, pues, no se pudo hacer mayor protagonismo en ese sentido debido a que en cuestión de 30 segundos aproximadamente sucedió toda esta tragedia según nos comentaba también Mauricio Pérez quien es representante de los cocodes y que ellos estaban disfrutando del, iniciando a disfrutar el partido entre Guatemala de la Selección Nacional y por supuesto también Nicaragua pero que lamentablemente escucharon ellos el sonido muy fuerte y minutos, segundos más tarde fue una situación de catástrofe en este punto de la, del área específicamente conocido como el barrio 1 de San Marcos, La Laguna Claro, Enrique Pablo, queremos en este momento pedirte por favor que mantengas la comunicación queremos ver esas imágenes que tú nos has estado Muchas gracias, por supuesto seguimos nosotros también aquí en este punto donde ya les mostramos los cuatro ataúdes que se encuentran en este lugar en esta cancha de la escuela de la localidad de San Marcos, La Laguna pero vamos a tratar de movilizarnos para buscar también otra perspectiva otro panorama donde pues también les queremos dar a conocer sobre lamentablemente pues aquí se encuentran algunas personas aún albergadas algunas personas heridas lamentablemente pues no podemos acercarnos pero se encuentran ahí específicamente algunas de las personas se presume que son aproximadamente 20 personas quienes se encuentran aún en la etapa de recuperación pero en estos instantes pues los familiares manifiestan que no es posible el acercamiento hacia estas personas heridas y que ellos pues quieren resguardar la integridad de sus familiares y que puedan descansar porque también están pues sufriendo crisis nerviosa y respetando el mismo pues intentamos entonces ubicarnos en este espacio donde les mostramos estos cuatro ataúdes que ya les comentábamos sobre el procedimiento que se ha establecido ya en este lugar para de esa manera pues estar entonces ubicando estos cuerpos en estos en estas cajas mortores que de hecho el Ministerio Público se hizo presente la noche de ayer para poder ya realizar los procedimientos de ley y que de esa manera se pudiera realizar entonces ya los preparativos y ubicarlos en estas cajas que ya en algún momento pues estarán siendo traslados hacia el cementerio de este lugar muy pocas personas se encuentran aquí en este lugar como ya les estamos ilustrando para poder de esa cuenta pues también tener entonces el conocimiento sobre todo esto que está registrándose en el municipio de San Marco de la Laguna que es este punto específico donde se ha registrado esta lamentable tragedia y que ha cobrado la vida de cuatro personas se presume que son aproximadamente 20 de las personas heridas están aún por establecerse los nombres de cada uno de ellos aunque algunos familiares consideraron que la familia propia pues pudiera hacerse cargo de los heridos y por ello fueron trasladados hacia otras viviendas mientras que pocas personas han logrado entonces ubicarse en algunas aulas de esta escuela para poder ser entonces atendidos por personal del CAP de esta localidad y que de esa manera pues también puedan ser entonces auxiliados y visitados por los familiares quienes ya han hecho acto de presencia en este punto en particular a esta es entonces la forma de cómo se está realizando la velación de estas cuatro personas cuatro personas lamentablemente fallecidas con este hecho lamentable este accidente que se registró en la noche de ayer a partir de las 7.15 de la noche y que deja entonces en luto al señor alcalde municipal Vicente Mendoza que ya les compartíamos entonces también sustentir a través de las entrevistas que tuvimos la oportunidad de realizar con el señor alcalde municipal y de hecho pues como ya también les ilustramos y les compartíamos la pérdida de su señora madre de su hermana de un hermano y una sobrina que son directamente la familia del señor alcalde municipal entre ellos también él contabiliza ocho personas más que resultaron heridas que son directamente familiares del alcalde municipal así es como se visualiza entonces el panorama desde la escuela de San Marcos La Laguna Bueno Enrique Pablo permítenos un momento regresamos contigo en un par de segundos vamos directamente comar mi García hasta la